Hola que tal, aquí les presentamos el caso de un embarazo de aproximadamente 33 semanas de gestación ahí nosotros estamos haciendo la medición del diámetro biparietal vemos que aproximadamente a las 33 semanas de gestación el diámetro biparietal equivale aproximadamente a 83 milímetros y el bebito pesa aproximadamente 2 kilos y medio aquí el ultrasonido nos marca 2 kilos 470 gramos y una circunferencia cefálica aproximadamente en 300 milímetros entonces a las 33 semanas de gestación estas son las medidas aproximadas del bebé ahí vemos también la valoración de la columna vertebral vemos la columna vertebral completamente normal no hay datos de espina bífida y otra cosa que evaluamos de mucha importancia es el cuellito aparentemente se aprecia una circular de cordón a cuello esto es un dato muy importante porque en algún momento puede llegar a presentar ciertos problemas a la hora del nacimiento en ocasiones el cordón umbilical al estar atorado en el cuellito puede en algún momento hacer que el bebé no descienda a la hora del parto o bien provocar un sufrimiento fetal de tipo agudo ahí vemos el corazón fetal también otra estructura muy importante que nosotros debemos medir a la hora de hacer un ultrasonido aproximadamente en este bebito la frecuencia cardíaca fetal está en 149 latidos por minuto lo normal es que la frecuencia cardíaca fetal oscile entre 120 y 160 latidos por minuto muy bien ahí vemos lo que es el hueso del fémur y hacemos ahí otra medida para la fetometría que es la longitud femoral del lado izquierdo tenemos el hueso del fémur y del lado derecho ahí estamos buscando la mejor línea para llegar a medir la circunferencia del abdomen entonces a las 33 semanas de gestación la longitud femoral aproximadamente es de 61 milímetros estas medidas son hasta cierto punto ya preestablecidas todos los ultrasonidos ya traen ciertas tablas obstétricas entonces a nosotros como médicos nos ayuda bastante vemos que las circunferencias del abdomen en este caso es de 278 milímetros pero es completamente normal muy bien ahí seguimos nosotros evaluando estructuras fetales estructuras del embarazo ahí del lado izquierdo nosotros vemos lo que es la placenta no apreciamos ninguna malformación, ninguna deformidad y del lado derecho el orificio cervical ahí vemos que está completamente cerrado no hay datos de trabajo de parto en este momento también algo que nosotros evaluamos en un ultrasonido obstétrico siempre es la cantidad de líquido apneótico lo más negro que nosotros vemos es líquido el ultrasonido siempre visualiza el líquido y nosotros lo vemos muy negro algo que nosotros le llamamos anecoico debemos medir el líquido apneótico en cuatro cuadrantes en el primero vemos que la medida es de aproximadamente 42 milímetros en el segundo caso, en el segundo cuadrante de 52 milímetros en el tercer cuadrante está un poco reducido 23 milímetros y en el cuarto cuadrante 31 milímetros nosotros tomamos como medida la bolsa mayor para calcular el líquido apneótico en este caso está en 52 y está completamente normal y algo que también la mamá quería saber o que estaba intrigada era por saber el sexo fetal en este caso nos sirve como referencia el fémur y ahí en el fémur nosotros vamos a localizar la entrepierna y ahí nosotros podemos empezar a ver el llamado signo de la hamburguesa eso que asemeja a dos líneas de pan y una línea negra en medio pues nos hace sospechar en una niña así es como se ve una mujercita de aproximadamente 33 semanas de gestación se encuentra completamente normal y el signo de la hamburguesa está presente esto es algo que les llama mucho la atención a las mamás y a veces se llega a visualizar de forma correcta en ocasiones no por cualquier duda o comentario estoy completamente para servirles reciban un saludo cordial hasta donde se encuentren soy el doctor Bernardo Velasco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!